Hola minuteros y minuteras, bienvenidos un día más al canal. En el video de hoy continuamos la ruta por los pueblos. En esta ocasión nos encontramos en Brihuega. Fundamentalmente conocido por sus campos de lavanda, pero como en todo pueblo de España nos encontraremos muchas más cosas interesantes. Así que acompáñame en este recorrido del día de hoy. Lo primero que nos encontramos nada más llegar porque aquí tenemos el parking gratuito, que como siempre les dejo ese dato por ahí, es la plaza de Toro de Brihuega, que aunque yo no podía creer que esta fuera la plaza de Toro, porque sí es verdad que tiene sus formas redondeadas, es así como empedrada, tipo castillo antiguo, lo cual me llama muchísimo la atención y creo que hasta ahora es la plaza de Toros que tiene el aspecto más antiguo de todas las que he visto. Como les decía, tenemos ahí la plaza de Toros, pero a su alrededor se alzan lo que parecen ser las ruinas de la antigua muralla. Y como les decía, aquí el parking. Pero a pesar de su aspecto antiguo, nada más lejos de la realidad, ya que la plaza de Toros de Brihuega, bajo el nombre de La Muralla, se inauguró el 12 de junio de 1965, día que pasó a ser uno de los más felices en la historia del municipio tras 30 años de espera para su construcción. Otro sitio de interés lo encontramos situado junto al costado izquierdo de la Puerta de Santa María. Es una vivienda que fue fundada como casa de gramáticos a inicios del siglo XVII. El edificio actual es una representación mínima de lo que fue la escuela cuyo solar hoy ocupan huertos y jardines, pegados a los viejos muros de la muralla del siglo XIII. También encontramos la Plaza Mayor o Plaza del Coso, que se encuentra presidida por el ayuntamiento y donde también se encontraba antiguamente la cárcel municipal o cárcel de Carlos III. Actualmente este lugar lo ocupa la Oficina de Turismo. Junto a ella se encuentran las monumentales fuentes del Coso. Frente al ayuntamiento se encuentra también la entrada a las Cuevas del Árabe donde estaremos entrando más adelante. Y en esta plaza encontramos que antiguamente era donde se celebraban incluso antes del siglo XIV las corridas de toro con las que se amenizaban todos los acontecimientos importantes. Un sitio que les quiero recomendar también es la Panificadora Cepero donde pueden encontrar unos dulces artesanales espectaculares probablemente hasta ahora los mejores que he probado en España. Recomendado 100%. Nos encontramos también con la Fuente de los Doce Caños y detrás justo se encuentra el lavadero. La Fuente de los Doce Caños, también denominada como Fuente Blanquina, es la más famosa y una de las más antiguas fuentes de Brihuega. Ya se hacía mención a ella en algún documento del siglo XIV. Antiguamente las mujeres del pueblo lavaban la ropa y fregaban los cacharros en los pilancos junto a las eras del agua aprovechando el agua de un arroyo que surgía en el barranco de Valdeatienza canalizado y acondicionado para tal fin. El lavadero que existe a espaldas de la Fuente Blanquina o Fuente de los Doce Caños está formado por tres pilones de piedra. Fue construido sobre uno anterior conocido como La Boquera. Su inauguración en diciembre de 1905 fue de gran utilidad pues aunque por aquel entonces no estaba techado permitía a las mujeres lavar de pie en vez de rodillas como habían tenido que hacer hasta entonces. También destaca la iglesia de San Miguel que es una obra del siglo XIII de estilo progótico claramente influenciada por el mudéjar toledano. Durante los años 1936 y 1939 fue garaje, almacén, cuartel, etc. Y tras la guerra civil esta iglesia quedó a manos del abandono y sus naves y techo terminaron hundiéndose. Gracias a la asociación cultural Amigos de Brihuega en 1979 se logró una subvención para llevar a cabo la restauración del edificio. En la actualidad está destinado a actos culturales y es lugar de celebración de eventos. Encontramos justo al lado del castillo la iglesia de Santa María de la Peña que es obviamente un templo católico y fue construido a inicios del siglo XIII. Está incluida dentro del conjunto histórico de la villa de Brihuega que en la actualidad cuenta con el estatus de bien de interés cultural. Para la fecha en la que fuimos estaban restaurando algunas zonas de la iglesia así que no pudimos acceder a su interior. Y obviamente que en Brihuega también tenemos castillos. Se trata del castillo de Peña Bermeja. Una fortificación que tiene sus antecedentes musulmanes que en algún momento quedó totalmente en ruinas pero que en la actualidad cuenta con el estatus de bien de interés cultural. Además está incluido dentro del conjunto histórico de la villa de Brihuega. Y como dato curioso que es en el primer castillo donde me encuentro con esto en su patio interior se encuentra situado el cementerio de la localidad o al menos el antiguo cementerio. Es importante que antes de ir a Brihuega consulten en Google todos los sitios que están abiertos o cerrados porque depende de la época del año si es de mañana o si es de tarde que van a realizar la visita pueden encontrar muchos sitios cerrados. E incluso en esta época del año en la que fuimos obviamente todavía no han florecido las lavandas. Así que este video será solo un pequeño resumen de los sitios de interés que pueden encontrar en Brihuega pero más adelante estaremos volviendo fundamentalmente cuando hayan florecido los campos de lavanda y encontremos más de estos sitios que les mencioné en el video abiertos. Y finalmente visitamos las Cuevas del Árabe que fue uno de los pocos sitios a los que pudimos entrar este día que fuimos y pueden conseguir sus entradas o pagar la entrada justo en la tienda de lavanda que se encuentra al lado. La señora de ahí les hará un breve resumen de lo que van a ver y un poco de la historia de las cuevas y luego accederán solos y es más o menos un recorrido de unos 15 o 20 minutos dependiendo, bueno cuánto se detengan a hacer fotos o vídeos y ahora les hago un poco un resumen de la historia de estas cuevas mientras las recorremos. Estas curiosas cuevas fueron construidas por los árabes entre los siglos X y XI. Se encuentran situadas por todo el subterráneo de la ciudad y estas en concreto son solo unos aproximadamente 600-700 metros de cueva los que están habilitados para las visitas ya que se comenta que en su momento todas las casas de Brihuega tenían acceso a estas cuevas. En estos botijos los que observamos aquí se guardaban aceite y vinos o sea se conservaban aceite y vinos. Hoy en día la mayoría de los accesos como ven están tapeados. Bueno, esto es básicamente lo que se conserva. Supongo que la mayoría de las personas ahora han tapeado los accesos que hay desde sus casas y pues esta zona es la que se conserva para visitas del público. Hay muchísimo frío aquí abajo de esos cíos por lo menos en la época del año que vinimos que fue en invierno y el recorrido la verdad es que está bastante interesante y por tanto bastante recomendado además un precio bastante asequible. Tiene muchas subidas y bajadas por estas escaleritas que están un poco inclinadas así que hay que tener un poco de cuidado algún que otro murciélago que hayamos visto tampoco no mucho y pues básicamente es hacer este recorrido que está muy bien señalizado por donde hay que coger por donde no además no tiene demasiada pérdida porque ya les digo que hay muchas galerías que no tienen salida ya que estos accesos han sido tapeados y solo se encuentran estos de 600 a 700 metros habilitados para hacer este recorrido turístico. Pero finalmente te recomiendo 100% que lo hagas y un sitio curioso y diferente aquí sí en estas cuevas es la de los arcos visigodos donde por lo visto las personas tiran monedas y si la logras echar en esta parte de arriba que te señalo puedes traer algún tipo de suerte o se te considera algún tipo de deseo no lo sé bien pero bueno es de los sitios diferentes que hay aquí adentro. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por aquí vamos a dejar este videíto del día de hoy espero que les haya gustado que hayan conocido un poco pues los puntos más relevantes de Brihuega como les comentaba obviamente volveremos a Brihuega fundamentalmente en verano para el mes de julio que es donde tienen su esplendor los campos de lavanda y ya estaremos haciendo un recorrido más profundo por el pueblo y ver si podemos entrar y ver si podemos entrar a más sitios que el día que fuimos pues estaban cerrados si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal que es totalmente gratuito así como regalarme un like en este y en todos los vídeos que veas también puedes seguirme en mis otras redes sociales como son Facebook Instagram y TikTok y esperar el próximo vídeo en el cual tendremos más y mejor